Hola a todos, bienvenidos al tercer módulo Mindfulness o Atención Plena, en donde aprenderemos juntos los antecedentes filosóficos de mindfulness, así como lo que mindfulness no es y su definición. Conoceremos también algunos de los estudios que han demostrado la eficacia de la atención plena. Gracias por ver el video.